Si corres carnal, buena cabrón, de aquí, órale perro, buena perro, muy buen gol carnalito Y muy buenas gente que tal, bienvenidos a un video más de este canal racita Continuamos con la promoción Road to the Final y en esta ocasión traemos a Xavi Simons Una cartita que absolutamente nadie pidió pero pues como quiera la quiero traer al canal racita Porque a ver, tiene sus cositas, sinceramente tiene sus cositas y no falta quien le interese por ahí ver la review de este cabrón Que nos ofrece este Xavi Simons, a ver, una estatura de 1.79, combos de 4 y 4, War Race elevado elevado, mayormente explosiva en su aceleración Tiene cositas, a ver, se puede utilizar por la banda, yo no veo para nada descabellado utilizarlo por la banda Me interesa muchísimo más utilizarlo como MCO en su posición preferente pero si lo voy a llegar a utilizar por la banda A ver que nos puede ofrecer en ese sentido Que nos ofrecen estadísticas este Simons, gente, a ver, un ritmo top, yo creo que es un ritmo top A ver, si lo vas a utilizar como MCO, sinceramente creo que es un ritmo bastante top Si lo vas a utilizar por la banda, no es malo, no es malo pero yo prefiero utilizarlo como MCO, sinceramente Tiros de 83, pases de 84, regate de 89, físico de 83 Lo que no me gusta mucho de este jugador es el tipo de cuerpo y la fuerza que tiene Porque a ver, si lo vas a utilizar como MCO, es una posición donde hay muchísimo roce Y una fuerza de 75 pues si le va a perjudicar un poquillo Lo más destacable de este Simons, el regate, la definición de 88 y sin duda el tiro Gente, tiene cositas, sinceramente tiene cositas Estilos de juego, tiro bombeado, absolutamente nadie le interesa el tiro bombeado Tikitaka, primer toque elegante, tribela y R1 Creo que pudo haber estado mejor por ahí con tiro colocado o pase balístico Pero pues bueno, ya con que tenga tribela y R1 pues es más que suficiente Vamos a ver que nos puede ofrecer en los clips este Xavi Simons, vamos para allá Pues bueno, racita, primer partidito probando a Xavi Simons A ver gente, no me alcanzó a ver que equipo trae este rival Pero bueno, vamos a darle Uy, Xavi por ahí, colocadito Uy, golecito colocado compadre A ver, salió bastante bien el tiro colocado ahí Muy buena definición de Xavi Simons Bien, regateamos lindo Para acá Por ahí filtradito Que buen pase carnal Uy, me hubiese gustado que terminara en gol Pero pues bueno, es lo que hay Simons Por arriba, que buen pase chulo Muy buen pase A ver, esto va a acabar en gol compadre A huevo que va a acabar en gol Uy, casi carnalito Pero el pase estuvo chulo eh Trivela por ahí Uy, puta madre carnalito Xavi Simons Regata muy bien Y definición mejorcita La definición está Pero que si de Lulu compadre Muy buen tiro Adiós El regate está cabrón eh Muy, muy buen regate Ahí con el R1 Está muy, muy perrillo Yo creo que lo más destacable de esta carta carnal Es el regate sin duda carnalito Que buena perro Muy bien recuperado cabrón Vamos Simon Uy carnal Puto pase de mierda Perdón carnalito Vamos Simon Si corres carnal Buena cabrón De aquí Órale perro Buena perro Muy buen gol carnalito Ey, el tiro está perro eh Muy buen tiro Vamos a ver por ahí La prende fuera del área carnal No, no, no Es una locura carnal Es una locura El puto tiro de este cabrón Muy buena cartita rey Uy vanga Venga, venga, venga Centro ¿Qué tal el centrito? De loco, loco De loco, loco Muy buen centro también carnalito A ver, estadísticamente no tiene muy buen centro Pero bueno Ya vimos que Pues está decente carnal Y se fue el rival Jejeje Y se fue el rival carnal Bueno, a ver Nos quedó a nosotros Filtrado por ahí Qué buen pase Loco ¿Asistencia? Claro que ya es Claro que ya es carnalito La asistencia Perra eh Perra la asistencia carnal Por ahí Colocadito Uy Casi eh Casi Nos apoyamos Te la regreso Qué buena cabrón Te la voy a dar eh Te la voy a dar carnal Qué buen pase wey La voy a definir Cabren gol eh Jejeje Qué golazo carnalito Pero la asistencia O bueno Colaboración de Simons Muy buena carnal Muy muy buen gol Por ahí Simons Uy cabrón Bueno a ver Ya te guache eh Qué buen pase carnal Sí llego Sí llego wey Retrasado Por ahí Definición y gol Qué buen gol eh A ver El pase por arriba Está muy muy bueno eh Muy buena Participación de Simons Gente Por ahí Nos apoyamos Para allá Buscamos a Simons Como ya te compare Fuh Es que está chaparrito wey Está chaparrito Y pues no Obviamente no va a rematar Bien Eh cabrón A ver No me esperaba ese tiro eh Muy buena eh La sacó bastante bien de ahí Por ahí Relateamos Y cruzado Casi carnal Casi wey Vamos Vamos Es que no la va a ganar nunca wey Puta estatura de mierda Pues bueno racita Resumen de Xavi Simons Media 87 Road to the final Gente Es una carta interesante Cuidadito aquí Que si esta carta Llega a subir Uno o dos puntitos Probablemente Va a ser una carta Muy muy rotilla Y lo digo sinceramente Porque tiene un regate Muy muy cabrón Un ritmo bastante bueno Y la definición Sin duda se le siente Muy muy bien A ver No quiero decir Que sea una carta top Actualmente Actualmente Sinceramente Creo que hay cartas Muchísimo mejores Que este Simons Pero a ver Si tu lo ves Por el lado de inversión Con la esperanza De que este jugador Pueda subir su Su media Sinceramente Es muy buena idea Porque si llega A subir de media Uno o dos puntillos Estoy totalmente seguro Que va a valer muchísimo Más de 500 Que este jugador Lo mejor de este Simons El regate Como lo vengo diciendo La definición Me gustó muchísimo Con una fuerza De tiro de 78 Sinceramente Creí que no iba a tener Un buen tiro O me iba a decepcionar Un poquillo por ahí Pero no No fue así carnal Tiene un tiro Bastante bastante bueno La definición Se le siente bien Cabrón Los tiros lejanos Me gustaron Los tiros lejanos Metí varios golecillos Probablemente Meta por ahí Alguno que otro clip De tiro lejano Porque si metí Bastantes goles De tiro lejano El pase El pase está bien A ver Es un MSO Creo que Se le debe exigir Un poquito más En el tema de pase Pero está bien Probablemente Si la carta llega A subir de media El pase va a mejorar Muchísimo más No digo que sea No digo que sea un mal pase Para nada Es un mal pase Creo que es un pase Aceptable Pero si lo vas a utilizar Como MSO Creo que hay cartas Muchísimo mejores En el tema de pase Gente Cosas que no me gustaron De este Simons A ver La fuerza de 75 El tipo de cuerpo Que tiene A ver No es un jugador chaparrito Tiene una estatura De 1.79 Creo que es una estatura Promedio Está bastante bien Sin embargo Pues si Se queda debiendo Por ahí un poquillo Cabeceo de 61 No remata Para nada Encima de que no es tan alto El remate Es muy Muy nefasto Si se suma mucho Al ataque Remata mucho Porque pues le llueve En centros Pero cuando rematas De cabeza Para otro día Carnal A ver Yo sé que el perfil De este jugador No es para rematar No es un jugador alto No es para exigirle Que choque con los centrales Sin embargo Estamos conscientes De que Es casi inevitable A esta altura del juego No rozar con los centrales Y a este Simons Si me lo desploman muy Muy fácil En resumen Carnal A ver Es una carta muy buena No digo que sea mala Es muy buena Tiene un regate muy bueno La definición Se le siente bastante Bastante bien Yo diría Que si te sale intransferible No te deshagas de él Carnal Hay esperanza De que suba Probablemente sube Uno o dos puntillos O yo que sé O muchos más No sé Pero si esta carta Llega a subir Créeme que va a ser Una puta locura Está muy Muy buena Su definición El regate Insisto El ritmo está muy top Creo que es una carta Muy muy interesante Vale la pena Su inversión No sé Yo no me la jugaría Sinceramente no me la jugaría Porque es tal cual O sea Esta es una carta Como para invertir Porque si tú realmente La quieres utilizar Como desempeño En tu equipo Para que te solucione Ahí la posición de MSO Sinceramente creo que Hay mejores opciones Que este Simons No estoy diciendo Que sea malo No es malo Para nada es malo Es una carta Está muy muy buena Pero creo que Tiene muchísima competencia Y creo que Hay mejores opciones En su posición Y pues bueno Racista Hasta aquí Los reviews De este Xavi SimonMedia87 Rat to the Final Carnalito Ya te la sabes Me vas a apoyar Un chingo Si te suscribes al canal Y le das like A este video Carnal Coméntame aquí Que otro jugador Quieres que te traiga Y ya te la sabes Rey Nos vemos en la próxima Chao Chao